Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te enfundirías la establera de mi sangre y vivías aquí, y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo puedas sentir. Absorbil es el espacio, el espacio es el suyo, pero el orgullo en mí es que no puedo estar. ¡Gracias!